Para ti, ¿cómo es la escuela del futuro? Bueno, va a ser una escuela donde el centro va a ser lo que les interesa a los estudiantes. Que los estudiantes son capaces de dedicar todo el tiempo que requieran, que quieran, que necesiten para aprender, para hacer sentido de preguntas que les intrigan. Va a ser una escuela sin horarios definidos que muevan los estudiantes de un bloque de 50 minutos al siguiente. Va a ser una escuela donde los estudiantes son los que hablan más, no los que hablan menos. Donde los profesores están a su lado, no frente a ellos, sino a su lado ayudándolos a desarrollar su propia capacidad para aprender. Va a ser una escuela donde se enseña poco y se aprende mucho. Donde los maestros se convierten no en los que dicen lo que tienen que hacer, no en los que enseñan, sino en modelos a seguir de lo que significa aprender bien. En aprendices más expertos, que porque saben aprender bien, pueden guiar a sus estudiantes en desarrollar sus propias capacidades y su propio poder para aprender. Y van a ser escuelas donde se trabaja de manera colaborativa a todos los niveles. Los estudiantes colaboran con otros estudiantes, los maestros colaboran con otros maestros, los sistemas educativos, la gente de los ministerios de educación, de las DAEM, de los servicios locales, trabaja como comunidad de aprendizaje. Al final de cuentas es un sistema donde aprender es la tarea de todos.